Soy Juan Carlos Vila, soy filósofo con una formación empresarial de unos 20, 20 y tantos años, casi toda ella dentro del mundo de la economía social. Y todo ello me ha permitido trabajar tanto en el mundo de la educación como en el mundo de la empresa para desarrollar proyectos de tipo educativo y asesorarles, para asesorar a familias, para desarrollar proyectos empresariales del tipo de la economía social solidaria y todo ello de una forma siempre alternativa dentro del mundo de la educación alternativa y de la economía alternativa. Durante mis años profesionales, estos últimos 25 años, me he dedicado la mayor parte del tiempo a temas de educación y he asesorado a familias, a niñas y niños que se estaban educando, incluso a centros escolares que buscaban cambios en su línea de trabajo. Y bueno, mi formación académica es la de la filosofía y eso también me ha permitido dirigirme a profesionales de la educación, a profesores y profesoras, realizando talleres y también dedicarme a la docencia directamente. Por otro lado, el desarrollo propio de los talleres lo hemos hecho con diversos tipos de gente, trabajando no solo con lo que son profesionales en el desarrollo de su profesión, en CPRs, en centros de profesores y recursos, sino también en los propios centros escolares, desarrollando talleres más dirigidos al aula, más dirigidos al trabajo con alumnas y alumnos que están en el proceso educativo. y esto mismo nos ha permitido el comenzar a desarrollar algunos materiales de trabajo que estamos en proceso de edición. Por otro lado, en el mundo de la empresa, donde también me he desarrollado profesionalmente, me ha llevado a una forma del desarrollo empresarial que no es el tradicional, que es el de la economía social solidaria. En estos últimos 20 años, lo que llevamos de siglo aproximadamente, he compartido con mucha gente el desarrollo de un modelo de empresa, un modelo de economía que pretende ser distinto. Y también en ese ámbito he estado prestando mi colaboración, mi apoyo a iniciativas empresariales, tanto para su formato jurídico como para la forma de desarrollar el proyecto, a la hora de financiarse o de desarrollarse en los ámbitos en los que se están trabajando. La historia de Dianoya empieza hace algo más de 10 años, ahora casi 11, en el entorno de la economía social solidaria. Dentro de REAS, que es la red de economía alternativa y solidaria, coincidimos Noelia, Salvador y yo, durante un periodo de algo más de un año, colaborando con diferentes redes, en su caso Rioja, en mi caso Extremadura. Y no solamente es en torno de las nuevas formas de hacer economía, de hacer empresa, sino que el mundo de la educación, de la educación alternativa, nos une también, es otro de los ámbitos en los que nos movemos y nos interesamos ambos, y finalmente eso va a dar lugar, con el paso del tiempo, al nacimiento de lo que hoy es Dianoya como cooperativa. Formación, autoconocimiento, análisis del entorno es el mundo en el que me muevo y lo realizo por una parte porque tengo la formación técnica o académica en cuanto a empresa, economía, antropología, las nuevas formaciones que hay ahora, tanto en coaching o PNL y situaciones así. Y también lo desarrollo porque ha sido mi mundo profesional estos últimos 25 años. He conocido multinacionales, pymes, formadas por un grupo pequeño de personas, por una persona, yo misma he sido autónoma, trabajo ahora en equipo, en una cooperativa. Y ahora conozco lo que es el mundo académico y lo que es la realidad del día a día. Y la formación que realizo, la realizo con esas herramientas que he aprendido, con esas herramientas que las hacía de manera innata, pero ahora tienen también nombres y terminología, y al final son traducir la teoría que puedas ir conociendo a una práctica para que cada cual practique su propia teoría. ¿Cómo realizo esta formación? La hago en un contexto en donde los pilares básicos son la economía social y solidaria, donde está presente la responsabilidad, ahora se habla de la responsabilidad social corporativa, para mí es la responsabilidad que tenemos las personas, tanto físicas como jurídicas, con el entorno mayor al que pertenecemos o en el que nos desenvolvemos. Lo hago de cara a terceros para generar estructuras internas fuertes, consistentes, con conciencia, que tengan mecanismos que les ayuden a alcanzar objetivos de manera eficiente y eficaz. Lo hago porque si yo hubiera tenido a alguien a mi lado que me hubiera sido capaz de explicar el mundo en mis términos, mi vida habría sido plena mucho antes. Plena no significa feliciana, plena significa que tenga sentido, que vaya en una dirección coherente entre lo que soy, lo que pienso, cómo me comporto, eso es para mí, plena. Y por eso sigo haciendo lo que hago. Ofrecemos la posibilidad de acompañarte tanto en tu proceso empresarial como en tu proceso formativo y lo hacemos a través de talleres creativos porque entendemos que el arte y la cultura son también una forma de crecer, de aprender, de empoderarnos y consiguen el objetivo de comprender mucho mejor, de aprender todo aquello que nos rodea y que configura el mundo en el que nos movemos. Tanto para aceptarlo, porque hay cosas que están bien y no las queremos cambiar, como para cambiarlo, porque hay cosas que ya no nos sirven, hay cosas que tenemos que repensar, hacer, hay un montón de ideas nuevas que están esperando a llegar a nuestras vidas y todo eso se puede hacer gracias a un aprendizaje activo a través de talleres en los que el arte, la cultura están presentes, tanto como el pensamiento, siempre a través de la palabra, que es la forma en que más nos comunicamos, aunque sea una forma deficiente, pero no conocemos otra. De modo que si quieres pensar, repensar, deconstruir para construir, Diano ya te ofrece talleres para repensar la economía, para repensar la educación, para repensar la cultura, incluso para repensar la ciudad o el pueblo donde vives. Este es el libro que buscas. Gracias. Soy un joven de 25 años con un backdown de 15 años educándome de manera alternativa. Llevo cerca de dos años como emprendedor en Dianoya, sociedad cooperativa, y todo este tiempo he estado desempeñando un papel administrativo con muy poca visibilidad, pero según la filosofía de Dianoya, con la misma importancia que el resto de papeles que juegan mis compañeras. Y ahora estoy empezando con un papel más visible, más humanista, con mi sección Se buscan idiotas en Planeta Latino Radio, en el programa de Dianoya, ortigas y rosas mezcladas andas las cosas. Y dentro de poco voy a empezar con una tertulia aquí en la oficina de deconstrucción social para analizar y destrozar la sociedad en la que vivimos. Y para terminar este relato de Dianoya, una empresa que realmente solo tiene dos años, pero que está formada por cuatro personas que se conocen bien desde hace mucho, que acumulan experiencia y que además coinciden en una manera de ser y de hacer, con los mismos principios y con la misma motivación. ¡Gracias! ¡Gracias!